Me imagino que una si esta mañana no se ha introducido, pero por favor dejadme que dedique solamente un minuto que nos dice que nosotros somos la compañía y ha sido apagado para la distribución, para lo que es la comercialización de DPS en España. Fruto de la continuidad de la tecnología y del negocio que venimos desarrollando con todas las tecnologías del mercado del país. Tecnologías, no productos. A ver, esto es un training, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de dinero. Y no os voy a leer nada. Es única y exclusivamente para que tengáis una aproximación de cómo se comercializa esto. Antes, al fondo preguntábamos, había una serie de dudas, ¿no? Y hay que parar, hay que parar. Sí, ya, hay que parar. Quiero que os llevéis los conceptos claros en cuanto a lo que es el modo de comercialización. Si os habéis dado cuenta, desde que ha empezado esta mañana el training, estamos oyendo una serie de conceptos que teóricamente son nuevos para nosotros, usuarios de Adobe de toda la vida. Usuarios de Adobe estamos, vamos a ver, pues compra una licencia o compra un producto servidor. Y ya estamos, hay mensajes como la plataforma, la nube, el servicio, el cómic, el compromiso. Esto, esto es nuevo, esto no lo manejamos nosotros, ¿sabes? Esto se nos escapa y es precisamente lo que yo os voy a despejar. Pero voy a hacer una cuestión. Me imagino que todos, o es una duda que quiero despejar, ¿pertenecís todos a la industria editorial? Es decir, periódicos, revistas, agencias de medios, ¿periódicos? ¿Quién hay de prensa diaria? ¿Revistas? ¿Puras y dudas? ¿Revistas también? Vale. ¿Y publicidad? Publicidad. A ver, me imagino que hay agencias de comunicación, ¿también estáis en agencias de comunicación? Ok, bueno. A ver, yo creo que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes del crecimiento brutal que va a suponer este nuevo canal. Y es importante, eso es un nuevo canal. Cuando hablamos de los tablets, y siempre estamos hablando de tablet, no nos estamos refiriendo a ninguna marca en concreto, pero cuando tenemos una necesidad de comunicar, es independiente a la marca o al sistema operativo. Si nosotros somos generadores de contenidos, si queremos comerciar esos contenidos, lo importante es que lleguen a nuestros lectores. Esta gráfica muestra un poco el crecimiento que se espera, que se espera que se va a tener a nivel global de toda la evolución de los dispositivos. Es evidente que para cualquier compañía se le abre una oportunidad, una nueva oportunidad de negocio. El mercado del tablet, eso dicen los analistas, no viene a sustituir ni a la prensa, ni a la radio, ni a la televisión, ni a internet. No, no, es eso. Entonces, como tal, es un nuevo canal, es un nuevo concepto. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de DPS. Pero ya a estas alturas del día me permito hablar de DPS, y todos sabemos que es la famosa Digital Publishing Suite. Mirad, realmente ya me he quitado un momento la guarda del doble. A ver, en el mercado hay muchas soluciones capaces de llevar un contenido hasta un dispositivo cable. Pero ¿por qué nosotros os decimos que la solución de Adobe es la mejor? Pero además os lo digo rotundamente y sin ninguna duda. Es la mejor, o sea, no lo veis ni un instante. Por una sencilla razón. Porque Adobe nos está proporcionando, lo primero, las herramientas. Nosotros ya somos usuarios de herramientas de Adobe desde hace muchísimos años. Ahora nos está hablando de la tecnología. Estamos hablando de que DPS es la tecnología que nos permite llevar un contenido enriquecido a un tablet. Luego nos proporciona el abojamiento. Y por último, y para rematarlo encima, nos está dando la información estadística. Y todo esto sin salir de nuestro entorno operativo. Nuestro entorno operativo es una herramienta que conocemos perfectamente, que es Adobe Design. Es lo que son, CS5 o 5.5. No hay ninguna compañía a nivel global, no hay compañía de ahora mismo que haga esto. De una forma transecida, como mostraba José Antonio cuando decía de broma, y esto se le enviamos al programador que está en Estados Unidos. La versatilidad que tiene historiales es que tenía que tirar ni una sola línea de código. Ni una sola línea de código. Y esto ya a estas horas del día lo habéis podido comprobar. Bueno, pues yo este mismo discurso lo utilizaba en el mes de abril, mayo de este año. Entonces, claro, la gente decía, bueno, ya, esto es un riesgo. A día de hoy, hoy, cuando DPS se ha anunciado el 1 de mayo o el 2 de mayo, ya podemos decir que hay más de 1.200 publicaciones creadas con DPS en nivel global. Más de 1.200 publicaciones. Esto no es un dato fundamental ya, hasta lo podéis consultar en este blog, que están publicadas, son publicadas absolutamente todas. Es una herramienta que se está utilizando a nivel global, y hasta no hace mucho tiempo, yo en esta diapositiva siempre hablaba de un competidor. Competidor. Permitid que utilice esta palabra. Competencia. ¿Por qué? Porque vamos a manejarla como, o para compararla con alternativa. Competidores ahora mismo, DPS no tiene ninguno. Alternativas, claro que hay alternativas. Y por supuesto, son muy buenas y son muy respetables. La diferencia es que las alternativas no comparten la misma base tecnológica. Nosotros podemos llevar un contenido a un dispositivo tanto, que tiene una serie de funcionalidades, y es perfectamente válido. Eso es indiscutible. Ahora, el hecho de poderlo entrar con DPS, con todo lo que es capaz de incorporar, y con la sencillez que implica generar una aplicación para multiles, para multiles sistemas operativos, insisto, no lo hace ninguna solución a día de hoy. Entonces, por eso, tenemos que diferenciar entre competencia y alternativas. Me voy a decir, es una marca comercial, creo que las conocemos todos. Esta gráfica la habéis visto ya. Y no voy a redundar más sobre ya, pero sí quiero, por favor, ya. Fotografía mental. Tres partes. ¿Por qué? Para que os posicionéis en los precios, en los escalados económicos. Y aquí es muy importante que tengáis claro que estas son nuestras herramientas tradicionales. Esto es lo que manejamos nosotros en nuestros ordenadores de escritorio. Esto es la famosa plataforma, a la cual nos referimos siempre. Y esta es la parte de distribución de los visores que vamos a tener en nuestros dispositivos tablet. Poquito a poquito vamos a ir empezando a hablar ya de dinero, que imagino que es lo que os interesa saber. Primera cuestión. ¿Se puede publicar gratis? Respuesta, sí. ¿Se puede publicar gratis? Claro, se puede publicar gratis. Incluso sin tener la licencia de InDesign. ¿Por qué? Y aquí hago una mención. En InDesign estamos hablando de una experiencia piloto. ¿Podemos nosotros ser capaces de probar al 100% la plataforma? Sí, sin ningún problema. Solamente nos hacen falta cuatro elementos. Una licencia de Adobe InDesign CS5 o 5.5 que podemos descargar del site de Adobe por 30 días totalmente funcional. Dos, las Folio Producertools que ya sabéis cómo funcionan perfectamente. Que también se puede descargar de forma gratuita. Tres, una cuenta de Acrobat.com que es totalmente gratuita. Y cuatro, un Adobe Viewer que también es gratis. Con esto somos capaces de poder hacer una experiencia piloto. Podemos simular nuestro proceso industrial en miniatura y lo podemos reducir. ¿Qué es lo que no podemos hacer con esta forma gratuita? Personalizar la aplicación y generar los certificados. El proceso que ha hecho previamente José Antonio, el hecho de aplicar el branding a la app y aportarle los certificados para subirlos a un marketplace es lo único que no vamos a poder hacer cuando no tenemos contratadores servicios. Si vamos al paso siguiente, ya empezamos a parar un poquito. Es lo que llamamos la single edition. Fijaos, en esta gráfica os he mostrado las funcionalidades de las cuales disponemos según vayamos contratando una modalidad u otra. Acordaos que hay cuatro modalidades. Está publicación gratuita, single edition, pro y enterprise. Vamos a por la single edition. Esta es una opción que está disponible desde mediados del mes de octubre y se vende exclusivamente a través del site de Adobe Convert. Esto se contrata a través de la web. ¿Qué es lo que nos permite? Pues nos permite generar una sola aplicación, aplicación-publicación. Vosotros editores, creativos, hay gente que llama apps, hay gente que llama aplicaciones, publicaciones, aplicación-publicación. Nos permite generar una solamente que sea single folio y que sea solamente que sea solamente para testón. ¿Ok? Cuidadito con esto. Esto está en torno, quiero recordar porque se comercializa la web, está en torno a los 400, 450 dólares. No lo sé exactamente y tampoco sé su equivalente en euros pero lo podéis consultar en el... lo podéis consultar en el site. Cuidadito con esto. Esta ya tiene el rol de formador, os estoy enseñando y cuidadito con esto porque un error implica que tenemos que volver a pagar los 400 dólares. Una modificación implica que tenemos que volver a pagar los 400 dólares. Una actualización implica que tenemos que volver a pagar los 400 dólares. Esto tiene su objetivo, tiene su mercado, es perfectamente válido para las empresas que lo necesitan. ¿Ok? Esa es la simple y fue. Fue una empresa de toda la vida. Sí, efectivamente. Pues ya ves como... Cometías una rata y tenías que... la tirada iba a la basura. Estamos hablando de los costes de... Es computadoría. Sí. A ver, llegados a este punto también nos voy a mencionar una cosa. Pancar. Adobe no vende. Un rumor de sentir popular. Es que Adobe me cobra no sé cuánto por vender. Por favor. Adobe no vende publicaciones. Adobe no vende apps. Adobe no. Adobe termina... Me voy a remitir a la gráfica anterior. Adobe termina en el momento que nos entrega una aplicación debidamente personalizada y con todos los certificados para que vosotros los subáis a un marketplace. Me voy a igual quien sea. Puede ser Apple, puede ser Google o puede ser Ring. Y esos, los mercados, son los que nos cobran por vender. Adobe no cobra por vender. Adobe lo que nos está... Lo que nosotros le estamos contratando es el servicio para poder transformar sus contenidos, enriquecer los contenidos y crear las aplicaciones de forma sencilla. Pero el X por ciento lo cobran en los mercados. Pero si queréis no dudéis en preguntarme cualquier cosa que tengáis al respecto. Seguimos avanzando. Vamos a la edición professional. Esta es quizás la más extendida a nivel global porque es la más polivalente realmente. O sea, nos permite hacer todo. Todo. Nos permite hacer todo de una forma sencilla. Esto está destinado para cualquier editor o empresa con necesidades de comunicar y vender contenidos que de una forma cómoda, rápida, sencilla y barata quiere poner sus contenidos en un tablet. Entonces, podemos publicar para los tres entornos operativos que hay hoy en día que son estándares Android, iOS y Playbook de RIM. No sé si lo ha comentado José Antonio y Birmasi. En breve también va a estar para iPhone y por supuesto en el roadmap de Adobe están todos los dispositivos que vayan saliendo y irán incorporando al, vamos a llamarle mal llamado compilador de aplicaciones. O sea que ese aspecto que se veis creado es un buen compañero del viajero. Os estaba comentando, es la opción más extendida porque es la opción más polivalente. En el momento que nosotros optamos por contratar la modalidad Pro, podemos generar tantas aplicaciones como nosotros deseemos. Ya no tenemos un número limitado de aplicaciones. ¿Recordáis para Single Edition y decían cuidadito que después hay que cargar a la hora como nos equivoquemos? Aquí no. Podemos hacer un número indeterminado de aplicaciones publicaciones, podemos hacer aplicaciones multifolio, y aquí voy a hacer la pregunta, ¿alguien a esas alturas duda entre single y multi? Me imagino que no, ¿no? Lo tenéis todo claro. Vale. Podemos crear aplicaciones multifolio y dentro el contenido que va dentro de las aplicaciones multifolio no está limitado. No normal, ¿no? No. No normal, no. Cuando hablamos de alternativas que no de competencia, hay veces que nos están verificando por el ancho de banda de descarga. Es muy importante que nosotros vamos a ver un contenido preparado con DTS que sean contenidos muy ricos, muy vivos y con un determinado volumen del archivo. Si nosotros tenemos una serie descarga masivas, cuidado con esas facturas de la transferencia de datos. En el caso de Adobe eso nos olvidamos. Con la versión PRO ya sabemos qué podemos hacer. Aplicaciones limitadas. Single folio, multifolio. El contenido de los multifolio puede tener el tamaño que nosotros como creativos hay un parecido que te creeré. Puede ser 50, 200, 500, no sé. Eso ya depende de lo que seamos capaces de imaginar. Y lo más importante, y para los tres entornos operativos que a día de hoy son las populares o son que están dentro de lo que es el canal de consumo de los talentos. Eso es la versión profesional. ¿Ok? Bueno, por supuesto lo que es las analíticas base o las analíticas básicas, que es que mal llamadas básicas porque como habéis visto en las diapositivas anteriores os aguardan toda la información más que necesaria para lo que es el rendimiento de una publicación dentro de lo que son todas las condiciones normales. Y por último tenemos la opción Enterprise que tiene todo lo de las anteriores y además se diferencia de tres cosas básicas. No es bien redar por la Enterprise si queréis algún de la empatía os voy a responder pero quiero que estudies con estos conceptualmente. ¿En qué diferenciamos? ¿Por qué la Pro? ¿Por qué la Enterprise? Bueno, pues si tenemos necesidades de personalizar el Viewer a un nivel muy exhaustivo el visor el visor genérico no nos vale y queremos hacer algo muy complejo. Aspecto número dos tenemos necesidades de integrar en nuestra compañía con un CRM con un RP con un sistema editorial con un tenemos necesidades de integrar los procesos productivos con DPS. Tres las analíticas avanzadas y es que nosotros realmente necesitemos generar unas analíticas tan exhaustivas lo decíamos Antonio que si sabemos que si lo estamos mirando debajo de la mesa nos va a detectar. Esas son las principales diferencias de por qué podemos elegir entre la Pro y la Enterprise. En los aspectos la diferencia económica es elevada. ¿De acuerdo? Pero los proyectos también lo demandan. Dependiendo de cuál sea de verdad nuestra compañía o de nuestras necesidades empresariales está más que justificada la inversión. Hasta aquí tenéis alguna pregunta porque ahora ya vamos a hablar de números. Ahora sí que te salen números. que en la profesional por eso puedes personalizar la inversión. Por lo tanto cuidado a ver vamos a definir personalizar disculpame un segundo. A mí visto como hemos personalizado un app la gracia que tiene Adobe DPS es que está utilizando un visor marca blanca. Ese visor es Adobe Viewer que vosotros que os descarguéis de forma cara clica es el mismo que están utilizando de las 1200 publicaciones que hay en el mismo mercado. Exactamente el mismo no se diferencia en nada. ¿Por qué tarda en generarnos minutos o segundos una aplicación? Porque es un visor que está riquete probado. Si vosotros tenéis la experiencia anteriormente de generaros una para iPhone o para iPad pico y para es decir a base de picar código a base de picar cuánto tiempo tarda en aprobarla y cuando haces no la suelen tirar para atrás. Eso es algo relativamente frecuente. Para evitar nosotros somos un medio de comunicación y lo hacemos un periódico o un semanal o un mensual y no podemos andarnos con muchas tonterías de que nos tiran atrás tres veces las aplicaciones porque cuando queremos poner nuestro número en el marketplace entonces ya carece de sentido. La gracia de todo esto es que estamos utilizando un visor que sabemos que está aprobado. Entonces única exclusión de lo que estamos haciendo es ponerle un skin. Le estamos poniendo nuestra portada pero lo que es el motor del visor es acentuar. Por supuesto existe una personalización a ese nivel que habéis visto a día de hoy. La personalización del visor que os ha mostrado José Antonio es profesional. Eso lo podéis hacer. Una personalización a este nivel me refiero y voy a poner ejemplo que nosotros vais a entender que nosotros queremos construir un kiosco dentro del visor. Queremos hacer un sistema de suscripciones dentro de un visor. Queremos integrar con un ERP o con un sistema de facturación que vemos que cuando alguien compra la revista automáticamente le salga a la factura. Entonces es importante poner eso. O podemos integrar con SAP o con People. Eso es integración a alto nivel. Ahí tenéis que disponer de la opción de integración. ¿Ok? ¿O una cuestión más antes de hablar de números? Vamos. La edición gratuita. Yo, por ejemplo, monto una pequeña revista de un colegio que lo quiero distribuir solo entre los padres del colegio. Sí. Pero no quiero subirlo a App Store ni Google. Bien. A ver, de qué gratuita insisto, esto es para hacer una experiencia piloto. ¿No? Aquí existe una cosa que se llama un... ¿Sabí lo que es el DRM todos, ¿no? La cuestión de permisos, derechos, es decir, para evitar que nos copien los contenidos en un dispositivo tablet, o dicho vulgarmente, para evitar que con esto pase lo que pasó con la música, con los MP3, o con los libros, desgraciadamente. A día de hoy, a día de hoy solamente podemos consumir un contenido en un dispositivo tablet, independientemente de la marca, si nosotros hemos pasado por un marketplace, que no hay forma humana de trasladar un contenido generado con DPS que no sea pasando por un marketplace. Voy a responder a tu pregunta. El modo de publicación gratuita está pensado para que tú tengas una experiencia, una experiencia piloto, una experiencia de prueba. Puedes tener solamente un documento vivo, un documento vivo, y te respondo a tu pregunta, si los 100 padres de ese colegio se descargan en su tablet el Adobe Reweb y los 100 tienen el mismo login y el mismo password, los 100 se van a poder descargar sin ningún problema. Ahora, un documento vivo, no vas a poder tener dos documentos. Y el Adobe Viewer va a ser un genérico, no lo vas a poder personalizar. Entonces, tú no vas a estar haciendo uso de los servidores de Google, vas a estar haciendo uso de los servidores de Adobe, que esto también lo vamos a ver. de los servidores ¿ok? ¿Te respondí a tu pregunta? ¿Sí? Bueno, continuamos. Vienes por acá punto, punto, punto. Esto es quizás más de lo mismo que habéis visto hasta ahora. Esto es estadística, esto es bonito. Así que ya vamos a empezar a hablar de cada de los precios. Estoy me voy a utilizar la palabra cansado porque quizás ya todos estamos pero sí he visto muchas veces en foros, en blogs, todo ese tipo de cosas, comentarios acerca de la política de distribución de EPS, de los precios y demás. Comentarios a veces no acertados, sinceramente. Bien es cierto que EPS se anunció en Estados Unidos a finales del año 2010 y hasta principios del año 2011 no se dispone en Europa. Esa diferencia de meses, esos 3-4 meses, es cierto que han generado mucha tecnología en el tema de precios, no se ha tenido en cuenta la diferencia de euro-dólar y de ahí todos estos comentarios. Y de ahí lo que os comento no es que Adobe me cobra por vender, porque Adobe no cobra absolutamente nada por vender. Mirad que lo he puesto en dos cuadros claramente diferenciados, plataforma y compromiso de descarga. Esa es otra de las cosas que os tenéis que aprender igual que os habéis aprendido las Polyglother Tools, el Viewer Builder, etc. Plataforma y compromiso de descarga, porque son los dos factores que tenéis que tener en cuenta si en el futuro queréis contratar este servicio, independientemente de la opción por la cual nosotros optemos. Bueno, estamos hablando siempre, está claro, de Pro o Enterprise. La Free y la Single las dejamos por su lado porque ya sabemos cómo funciona. ¿Cuál es el coste que tiene de la contratación de la plataforma Pro? Esa que nos permite publicaciones ilimitadas, tamaño ilimitado, personalización del Viewer, estadísticas, etc. etc. 4.260 euros barra al año. No estamos comprando una licencia de software importantísima. Si nosotros no contratamos el servicio, no podemos hacer todas estas cosas. Servicio, no licencia. ¿De acuerdo? Son renovaciones anuales. Cada 12 meses nosotros decidimos si renovamos o no renovamos el servicio. Y una vez que tenemos claro que hemos optado por la tecnología Adobe para transformar nuestras publicaciones a tablet, entonces, una vez que tenemos claro que ya hemos contratado la plataforma, vamos a estimar cuál va a ser el número de descargas que van a tener nuestras publicaciones. Antes de que me levantéis todos y me digáis ¡Ah, sí, pues iré a calcular! ¡Ah, no sé, no sé! ¡Ah, 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 no sé! Como todos tenemos clara la diferencia entre single-folio y multi-folio, les voy a explicar, bueno, voy a redundar sobre el comentario que ha hecho José Antonio, realmente. Cuando nosotros depositamos un single-folio y es una aplicación cerrada con todo el contenido en debido, lo estamos depositando en los servidores de Marketplace, que da igual quien sea. Esa no cuenta, esa descarga no cuenta. Cuando nosotros hacemos una aplicación multi-folio, la app, lo que pesa 1,2, 1,3 megas, el visor de Adobe personalizado con nuestro branding, ese sí le depositamos en los servidores de Marketplace. Pero el contenido, lo que es la revista, esos 100, 200, 300, 400 megas que puede pesar nuestro contenido, eso sí viaja desde los servidores de Adobe y eso sí cuentan las descargas. tenemos una revista que es anual y hacemos 11 números al año. 11 números al año. Si nos han descargado 100 aplicaciones, 100 veces la app y suponemos que todos los usuarios van a descargarse los 11 números, nosotros tenemos que multiplicar 100 por 11. 100 por 11 de una publicación. Como sabemos que podemos hacer publicaciones ilimitadas, aplicaciones ilimitadas, tenemos que calcular de todas nuestras aplicaciones, todas las multifolio, cuántas descargas podemos tener. Esto es una estimación. Esto es una estimación, es así. Vosotros ya con esa estimación sabréis en qué franja os queréis establecer, qué franja queréis contratar a Adobe. La contratación de la plataforma es obligatoria. Está o sí o no. O lo contrato o no lo contrato. El commit de descarga, el compromiso de descarga, me ajusto a cuál necesito. Y claro, viene la otra pregunta y dice, bueno, José Luis, pero es que nosotros todos los que estamos aquí no tenemos ni uno. Y, 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 y. A ver, si solo usamos tú, entonces, ¿en cuál nos ubicamos? Bueno, para responder a esa pregunta precisamente a Adobe lo que dice, bueno, mira, tomando con tranquilidad, no os preocupéis, el negocio de Adobe, os lo digo yo, y esto no forma parte del discurso, porque es una realidad, el negocio de Adobe no es alojar, no es hacer de CDN, no es alojar contenidos, es crear tecnología. Entonces, el primer año, el primer año, esto también lo tienes que apuntar, el primer año tienes 5.000 descargas que no tienen coste. Tú contratas la plataforma y tienes 5.000 descargas. El primer año, bueno, si eres un poco temerario, pues puedes aguantar 12 meses con 5.000 descargas y, bueno, es mejor tu responsabilidad. Pero esto no se hace para que tienes un año, esto se hace para que tú estimes qué banda tienes que contratar o en qué banda te tienes que ubicar. qué dos factores me hacen falta para saber eso o para aproximarnos al máximo, manejar estas timbreyes descargas gratuitas, utilizarlos lo mejor posible, y dos, la información analítica. La analítica, parte de todas las cosas que nosotros acompañamos, que vamos a necesitar, mirad qué bien nos va a venir para ya tener un dato. Es saber en qué banda nos podemos ubicar, si nuestras aplicaciones son de pago, si son gratuitas, si se descarga más aquí, si se descarga más allá, si busco difusión, si busco ganar dinero diferente de la aplicación, todos estos datos ya nos van a decir en qué banda nos estamos publicando. Y ahora que ya sabemos cuántas descargas estimadas vamos a tener en los 12 meses por todas las publicaciones, aquí hubo un pequeño paréntesis, porque estos números 10.000, 25.000, no sé, medio millón, Dios mío, ¿quién le va a descartar medio millón de aplicaciones? Si hay representantes de alguna compañía que tenga 10, 12, 15 revistas, no estamos diciendo ninguna salvajada, estamos hablando anual y alguna de ellas se distribuyen de forma global. Estamos hablando de cifras que cuando estas bandas se han puesto a la venta es porque son oportunales. Las bandas de descarga también se renuevan anualmente. No es obligatorio la contratación del compromiso con la plataforma. Nosotros podemos arrancar con la plataforma, podemos trabajar, podemos experimentar, podemos analizar y cuando lo tenemos claro vamos y contratamos. Si nosotros contratamos 10.000 y hemos agotado 10.000 antes de los 12 meses, Adobe nos da la opción de o renovar 10.000 o pasará 25.000 o 250.000 o 500.000 etc. Eso es una opción. Vamos a hacerlo al revés. Hemos contratado 250.000 y nos han sobrado 50.000. Bueno, pues como aquí el objetivo no es venderos nada, esto es un curso, os lo voy a decir, adobino de buen dinero. Ni te reintegran las descalgas, ni te las acumulan. Tú has contratado 250.000 en un año el día de 25.000 o las has gastado o las piernas. ¿Ok? Esto funciona así. Opción número 3 y aquí como formador, hoy tengo el rol de formador, os digo, cuidado con la opción número 3 y es lo que se llama lo de use, es decir, la sobretarificación. Adobe te da como opción facturarte de una en una de las descalgas. Fijaos que es como opción y no es, insisto, no es con ánimo hacer negocio ni mucho menos. Puede haber compañías que por su negocio le interese más vender 11.150 el que le facturen 1.150 que no contratar otras 10.000. Pero no puede ser que nos despistemos por muchas herramientas de back office, por muchas herramientas de analítica, por muchas herramientas que somos tres administradores que no, que tú, que le vas a vender tú pero ya ha dicho que a qué ha pasado que Adobe nos ha cascado 10.000 descalgas más a 1,20 euros. Cuidado con esas cosas, ¿eh? Esto es como los minutos del teléfono móvil, exactamente igual. Como nos coja el transmitidor de Andorra nos pega una crujida en la factura importante, ¿vale? Entonces estas cosas, insisto, Adobe, tranquilidad, Adobe, avisa, ¿vale? Y nosotros, nosotros somos administradores de una plataforma. Cuando yo decía, no estáis comprando una licencia de software que ahora instalamos metemos un número de serie y aquello puede funcionar años generando PDF, generando documentos INDB, aquí somos administradores administradores de una plataforma y como tal, tenemos que tener el control de todo el proceso industrial. Lo importante es saber cuántas aplicaciones estoy vendiendo como saber cuántas descalgas llevo. Esos son datos que vosotros tenéis que estar manejando de día. A ver, más cosas así que se me estén quedando en el quintero. Si es caro o barato, si cuesta 0.16, si cuesta 0.28, en eso no viene. Eso es una cuestión más de vuestro negocio. Yo como os decía, Adobe no vende, Adobe proporciona tecnología y esto se pone a vuestro servicio de cara a que todo el proceso, este proceso industrial, sea lo más cómodo posible. ¿Ok? No con ningún otro propósito. ¿Preguntas que tengáis acerca del modelo comercial? ¿Precios, etcétera? Me vuelvo a doler. Hay que sacarle este pedido. Irán, irá surgiendo. Bueno, no voy a hacer mucho más hincapié sobre las diferencias de la Enterprise. Además de lo que os comentaba antes de estos tres valores diferenciales, cuando nosotros optamos por nuestra compañía precisa a contratar una plataforma Enterprise, por cualquiera de los motivos que citaba antes, automáticamente ya tenemos acceso a los servicios profesionales de ingeniería de Adobe, al siguiente, y no tenemos que integrar con SAP. Esto no lo puedo hacer cualquier minuto, no lo puedo hacer la tienda que no montamos PC. Tenemos opción a contratar estos servicios y ya podemos manejar unos descontos por volumen o podemos manejar las bandas de descarta. Son unos joditos. Si os dais cuenta, la verdad que antes yo os decía es que realmente el negocio de Adobe no es alojar contenidos y esto realmente es la prueba. Los costes son exactamente iguales en la plataforma Pro que en la plataforma Enterprise. La única diferencia es que aquí me permiten 1 y 5 millones que podemos contratar a la vez. Y también a partir de los 500.000 nosotros podemos negociar bandas e intermedios. No va. No vamos a decir 500.000 12. Eso no lo hace. Es que hay 300.000 y un millón hay 750.000 o 600.000 o 650.000 u 800.000 o podo neto 1.250.000 A ese tipo de negociación sí se podría llegar. ¿Por qué? Es evidente. Si nosotros no vamos a contratar un millón y tenemos 800.000 de escabras cuidado 200.000 de pérdida es mucha pérdida de dinero. A ese nivel sí se podría negociar. El negociador es este. El negociador es la tecnología la plataforma. Y aquí es donde están claramente diferenciados los precios. Damos cuenta de una cosa, antes ponía barra año y aquí pone barra mes. Cuando os puedan aparecer unos costes elevados son unos precios más que razonables insisto para aquellas compañías que realmente lo necesiten. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo clásico y claro he empezado hablando de lo divino del concepto del tablet del nuevo canal la maravilla. Ahora vamos a la realidad. Nosotros somos una empresa grande, media, pequeña y día a día de hoy vendiendo contenidos generamos una factura cobramos unas facturas por el canal A. Ahora el nuevo dispositivo la nueva maravilla el nuevo negocio que nos va a requerir a todos lo estamos sacando por otro mercado que es totalmente distinto y por el cual estamos generando otras facturas y por el cual y entre de dinero por otro canal. El canal A nos lo hemos desechado porque seguimos viniendo con esto. Seguimos alimentando la web. Tenemos el canal A y el canal B. Habrá empresas que no les importe tener dos canales de facturación pero habrá compañías que por su volumen por su ventadura necesitan consolidar que es la parte contable la parte financiera llegados a ese punto es muy importante el tener un solo canal de facturación por ejemplo más clásico dentro de un sistema editorial dentro de una solución de la solución de la solución no nos podemos permitir el lujo de la compañía tener dos procesos industriales abiertos tenemos un workflow debidamente diseñado para producir papel y ahora podemos hacer otro bonito workflow que está totalmente al margen de este que los contenidos no valen para nada y sacarlo por el otro lado y la pos integral porque si no dependiendo del tipo de compañía que nosotros seamos nos vamos a coger a una opción u otra entonces la opción más sencilla son 2800 y 2700 al mes que nos permite hacer de una a tres publicaciones y de ahí en adelante las invitadas y si somos una super multinacional pues ya lo vale para todo el mundo y pagamos 14.395 dólares al mes voy a utilizar esta burrada de cifra que empiezan a salir que empiezan a salir unas cifras importantes para confirmar lo que yo os digo de la homorlogía DPS realmente no es ni caro ni barato DPS arranca en los cero euros y termina en los medio millón un millón de euros donde nuestra compañía necesite esto es DPS esta es la flexibilidad del DPS esta es la maravilla de DPS realmente el hecho de poderse adaptar a cualquier compañía cualquier compañía que necesite comunicar o vender contenidos realmente si nosotros somos pequeños y tenemos una necesidad de comunicación X vamos a contratar y vamos a pagar por los dentistas nada más muy exclusivamente si es una empresa muy grande tenemos grandes necesidades lo vamos a tener a nuestra disposición aquí se está citando que tenéis soporte técnico incluido efectivamente como cualquier tecnología en adobe o como cualquier herramienta hay un soporte Gold de adobe que está habilitado para dudas consultas etc llegamos a este punto no me va a citar a la famosa había en la que yo decía y adobe termina aquí eso es una realidad a ver después de esto donde termina adobe donde nos entrega la aplicación con sus certificados y lo dicen que se va a publicar sin ningún problema empiezan empiezan otros factores no voy a decir problemas empiezan otros factores que son los marketplace el soporte adobe termina donde la aplicación se entrega correctamente donde conocía pasándonos lo del tema de los camiones exactamente igual lo otro es que son los espioscos este se presta un soporte al 100% dentro de lo que son los funcionales de la plataforma y a partir de ese punto pues claro que nos tendría que dar el soporte sería el market text en cuestión más dudas más consultas alguna pregunta no, no estoy convencido de absolutamente no estoy convencido de absolutamente de nada bueno esto aunque parezca que es la típica slide de esta de bueno ya va a terminar y bueno ya esto toca su fin no, no, no de verdad esa es igual de importante que las anteriores a ver repito no estáis comprando una licencia de software estáis contratando un servicio por favor por favor echad un vistazo de los términos y condiciones de la contratación de servicio ahora con mi rol de formador pues os aconsejo vosotros como futuros clientes tenéis que saber cuáles son vuestros derechos y tenéis que saber qué es lo que estáis qué servicio estáis contratando y a qué se compromete algo cuando nosotros estamos parando esas cantidades tenemos que saber que se está comprometiendo cuando compramos una licencia de software dice pues lo puedes montar en una máquina de escritor y en una bordátil por lo menos de qué y no lo puedes piraterar en ese los términos y condiciones y una licencia física ahora tendremos que empezar a ser conscientes porque además me atrevo a anticiparlo esto está cambiando o sea pero no solamente lo que es las multinacionales de software lo que es el mundo técnico en general tiene una evolución hacia lo que se llama el negocio de la nube pasarán X años pero la tendencia al uso de la herramienta de escritorio todo esto va a variar yo si os insisto que os vayáis empezando a poner las pilas en conocer cuáles son vuestras obligaciones y vuestros derechos pues nosotros contratamos un servicio de seguir son 13 páginas están en perfecto español y os lo podéis leer si queréis en diagonal y ya que lo contratéis pues ya lo leéis un poco más más en detalle y esto ya se hizo un poco más de venga esto ya toca su fin aquí es donde podéis descargar las Fueblo Producer Tools y la otra tenéis un montón de herramientas tenéis vídeos tutoriales tenéis experiencias tenéis casos de éxito cosas que a priori os pueden venir bien quizás como complemento a esta formación que os han dado a mis compañeros que me consta que ha sido sensacional por mi parte tenemos una cosa más voy a estar aquí todavía un rato si tenéis cualquier duda o cualquier consulta tanto a Ignasi a José Antonio y a mí pues estamos a vuestra disposición agradeceros muchísimo la paciencia que habéis tenido todo el santo día lo valientes que habéis sido y desde PDI pues bueno estamos a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta o alguna consulta si queréis un último apunte si queréis tomar nota de prisa si queréis tomar nota mi correo electrónico y con mucho gusto os solicitáis esa presentación y os bendíos si queréis tener los datos económicos mi correo es jlidalgo arroba pdi punto s si me mandáis un mail diciendo que queréis que os entienda esta y a través de Gacarabot.com pues os comparto esta misma presentación insisto por mi parte ninguna cosa más daros las gracias gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia y sobre todo muchas gracias por ser por ser buscadores de ahora gracias aplausos gracias 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 gracias